Buenos días a todos, creo que han sido muy claros quienes creyeron la palabra, nosotros realmente desde el municipio, estamos realmente muy involucrados en lograr que este tipo de actividades se sigan desarrollando y se sigan profundizando en la sociedad, teniendo en cuenta que cada vez que se realizan eventos, notamos una gran concurrencia de todo el público de nuestra ciudad, porque siente realmente una gran motivación por que este tipo de eventos sucedan. Pero más allá de esto, las programaciones del punto de vista estratégico que nosotros vemos como gestión municipal, que es la promoción tanto de los procesadores productores con nuestros productores. Y como nosotros permanentemente intentamos sacar adelante las distintas alternativas que se crean desde este cómodo reconocimiento y hablamos de la diversificación productiva, que nos falta muchísimo por poder llevar a ese objetivo, una de las alternativas es justamente la economía familiar, que es la economía familiar, se empieza cada vez a traducir más y por eso la cantidad de eventos que el municipio ayuda a la sociedad delante, tanto en las ferias que ya se han hecho en el estado de vuelo, por las que se van a hacer a futuro, y hay este tipo de actividades que a nosotros nos posicionan, además como una de las pocas ciudades de la Patagonia que estrategicamente le da una importancia mayúscula que los productores puedan cambiar sus mercados, a que podamos sobrevisitivar ese trabajo y que la economía familiar florezca en Colombia.